Buenos días, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, vamos a tener nuestra sesión de esta, nuestra primera sesión del mes de marzo, porque la última fue el 28, el lunes 28. Confío en que hayan recibido todos la guía de estudio para más o menos tener claro, porque en esta sesión entramos ya a la estancia número 4 del primer tomo de la doctrina secreta, cosmogénesis, y así poder de alguna forma estar más o menos yendo a un ritmo que fue el mismo que yo les pregunté, si íbamos muy rápido o muy lento. Yo creo que hemos ido a un ritmo adecuado para el estudio que estamos haciendo. Bien, pasemos a las dedicaciones. Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Y ahora esta inspiradora meditación, oh Pusán, oh Sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, la sugerencia que hacemos siempre, el estudio mañana, del estudio de la ciencia y la teosofía, un estudio que hace Enrique, para los invitando a todos los que lo deseen, deseen asistir. Ahí están las claves. Es a las diez y media de la mañana, hora de México. Y en España son las cinco y media, más o menos. Bueno, aquí está el curso de los lunes, y ahí está. Tenemos las fechas de marzo, la primera, y tenemos también las claves para los que lo quieran, las quieran tomar, en caso que no las tengan. Este próximo domingo, tenemos al hermano Armando Mota, él es el secretario, o el representante de la sección española, o sea, la sección colombiana. El domingo 13 a las 18 horas, hora de España, 11 horas, hora de México. El hermano Mota va a presentar el tema que se denomina Antes de entrar en materia. Así se llama, así tiene el título de su presentación de este próximo domingo. Las claves están abajo, son las mismas de todos los domingos. Para los que ya la tienen, no tienen problema, pero para algún otro que no la conozca, pueda entrar. Y bueno, vamos a entrar en nuestros temas que quedaron pendientes la semana pasada. Dice, Fojad endurece los átomos, o sea, infundiéndoles energía, esparce los átomos, o la materia primordial. O sea, endurece y esparce. Él se disemina mientras esparce la materia en forma de átomos. Hemos hablado de Fojad, esta energía que emana del Mula Prakriti, el padre-madre, también denominada en sánscrito Shparabhat. Es esa fuente de esa energía que se esparce por todo el cosmos y tiene varias características en su manifestación. En el caso de aquí, comenta el párrafo, a los átomos de la materia primordial los infunde energía, vamos a decirlo así, los activa y también los esparce por todo lo que va a ser el universo. Y también esa fuerza se disemina, se esparce junto con todo para activar. Acuérdense que una de las características de Fojad es la vida. Va a activar toda la materia en todo el cosmos. En realidad, materia y espíritu son lo mismo, emanan de la unidad de vida, del logo sin manifestado. Imagínense que la materia es espíritu como vibrando a una densidad mayor. O sea, solamente hay un elemento, o más que un elemento, una fuente que es la generadora de todo. Pero esa fuente por razones de la evolución y del programa de evolución se distribuye en el segundo logos como espíritu por un lado y materia por otro. Y este es un punto interesante para todos para entender este proceso. Por medio de Fojad se imprimen en la materia las ideas de la mente universal. Aquí solamente esta pequeña frase ya nos dice todo. O sea, quiere decir que esta energía penetra en la materia e infunde las ideas de la mente universal, los arquetipos, las formas futuras. O sea, es el elemento que parte ya envuelto en Mahat, la mente, y transmite esa influencia en toda la materia para que ella tome las formas necesarias de acuerdo al plan divino, al plan de que se debe desarrollar este universo. El siguiente párrafo lo reafirma, dice, puede lograrse alguna ligera noción referente a la naturaleza de Fojad por la denominación de electricidad cósmica que algunas veces se le aplica, pero en este caso a las propiedades conocidas de la electricidad en general debe añadirse otras que incluyen la inteligencia. Fojad es una energía inteligente. Ustedes y yo no tenemos mucha idea de que Fojad está en nosotros constantemente. Primero, nos dio la vida, tiene que ver con Prana. Segundo, los procesos mentales que hablamos ya en otra sesión, el cerebro necesita gran cantidad de electricidad, o sea, fuerza eléctrica para poder transmitir las órdenes al cuerpo físico y el cuerpo físico reaccione. De ahí se deben los campos como el campo, el aura, tanto se conoce, son las formas del resultado de esta actividad de Fojad en el cuerpo del ser humano. Pero el primer párrafo es uno de los elementos más interesantes. Por medio de Fojad se imprime en la materia las ideas de la mente universal, las ideas como las formas de las galaxias, de los sistemas solares como el nuestro, de los planetas, de las formas de vida. O sea, todo aquello que está originalmente en la mente universal que viene para este programa de este cosmos, de este universo, está plasmado ahí, vamos a decirlo así, esperando manifestarse, plasmarse en la materia y Fojad es el actor que plasma estas ideas sobre la materia o vamos a decir nominal, original y después lo esparce por todo el cosmos. Imagínense ustedes que estamos nosotros, pongamos un ejemplo, nosotros que somos, vamos a llevar a cabo, vamos a decirlo así, una construcción de una casa. se necesita para eso un arquitecto, vamos a decirlo así, aunque ya pueden hacerlo ahora de otras formas, pero vamos, un arquitecto que es el que diseña la casa en base a lo que le comenta el cliente que quiere una casa con ciertas características. Aquí el arquitecto está haciendo la función de los primordiales, de los siete primordiales. Mahat les ha dado a los primordiales la capacidad de transmitir estas ideas que es el arquitecto el que está recibiendo las ideas y hace un plan, un plan, un diseño de la casa. Él no tiene suficiente capacidad para proseguir, requiere los que pueden llevar a cabo ese plan, los que trabajan, los maestros constructores, los llamados constructores, las jerarquías constructoras, que es las que imprimen en el cosmos las formas que están en Mahat por la fuerza de Fohat. Entonces, esas jerarquías empiezan a construir el cosmos en base a las ideas que reciben y Fohat es el activo, la fuerza activa que se imprime en todo el cosmos y en las jerarquías para abrir, desarrollar ese programa, ese plan en todo el universo. Aquí vamos a usar algunas dos o tres referencias de la obra de la señora Corona True y del señor Lester Smith. Creo que tienen algunos de este universo dinámico, así se llama, es una editorial filosófica la hicieron en la Federación Interamericana hace años. Yo estoy sacando algunos párrafos de la página 37 a la 39. Dice uno de ellos, la palabra Fohat es un término budista y denota muchas cosas, muchas manifestaciones de la vida, una presentándose en innumerables formas. O sea, Fohat representa muchas manifestaciones de esa fuerza que viene del primer Lobos, y que emana a través de los Lobos y se transmite como inteligencia y fuerza de vida, una fuerza de vida inteligente que activa la materia, espíritu y materia, acuérdense, la activa para que se desarrolle. En primer lugar, consideremos a Svavavad, que ya habíamos hablado, que es el Padre-Madre que teje una tela. Y esta tela es el universo, tejido con las dos sustancias hechas en uno. O sea, el Padre-Madre, o Mula-Prakriti, también se le conoce, se le considera así, emana de esa fuente los elementos que están en ese momento unidos y que con el segundo lobo se esparce en espíritu y materia y con ello está, vamos a decir, tejida la tela del cosmos. De esa ya habíamos hablado en la sesión anterior. Y esa tela es el universo, tejido con los dos elementos, el Padre y la Madre. Recuerden que el Padre fue el Padre, y la Madre, agua. El Padre tiene que ver con la sedad para Rachman y la Madre, Mula-Prakriti. Entonces, ellos son la base, la fuente, dice el párrafo, de la tela que representa al cosmos, la base de este universo. De donde surgirán las galaxias, los planetas, los sistemas solares y toda aquella forma que está materialmente recepcionada en este universo, en esta tela de la vida. Aquí lo vemos otra vez con nuestro diagrama que ya conocemos. La fuerza emana de este círculo blanco que ven ustedes acá, después de que lo activa la sedad en sí misma, en su propia naturaleza, se forma un plano de manifestación y ahí está el Padre-Madre que genera a través del espíritu y la materia y Mahat, la fuerza que se extiende, aquí lo pongo en el universo como una tela, por eso le puse estas líneas que ven ustedes aquí como cuadritos, es como una tela, un tejido, como una tela de araña, así se dijimos la semana pasada. Y esa fuerza que emana desde el Padre-Madre de Mula-Prakriti, que es Fohat, es la que va imprimir a esa tela de materia primordial la vida, va a activarla, va a darles forma, va a endurecer, lo dice, y después él se va, esa vida se va a esparcer por todo el cosmos hasta llegar a las formas que conocemos. de ahí que hemos visto que en los Purana se habla de la primera creación y después de la segunda creación. Fohat nace de la relación de los dos, el cual surge de la oscuridad, ya hemos hablado, Fohat nace de la relación del Padre-Madre que surge del absoluto, de la oscuridad, esto es muy, muy importante. para poner al espíritu y a la materia en una relación consciente, fíjense, para poner al espíritu y a la materia en una relación consciente, convirtiéndose así en el hijo de ellos, Fohat se convierte en el hijo del espíritu y la materia, en la fría llama nacida de la luz de la materia, la madre y el fuego, en la fría llama nacida de la luz de la materia, la madre y el fuego del espíritu el padre. Fohat tiene que ver mucho con ese hijo que va a ser el que active el cosmos, la materia para convertirla, vamos a decirle, en esa relación de espíritu y materia en una relación consciente y esto es lo más interesante. En su propia naturaleza Fohat no posee ni principio ni fin. Esa fuerza que emana de la fuente, o sea, esa fuerza que emana de esta fuente y que va a inyectar de energía a toda la materia primordial que está esparcida, la va a activar, la va a mover, la va a endurecer, o sea, poco a poco empezará a endurecerse pasando de la primera creación que es la materia nominal a la fenomenal la que está endurecida y empieza a formar las galaxias y el cosmos y el cosmos a esparcirse. Por eso puse acá en este diagrama, ¿no? El padre Malet, Uraprakriti, y también Shvavavad, pero vamos a dejar de tener unos sánscritos. De ahí emana Fohat, ¿sí? Yo lo pongo acá en forma circular porque él tiene una forma circular de moverse, se va moviendo en espiral, ¿sí? Para llenar el cosmos de esa energía. Fohat es, emana del padre-madre y va a irradiar en el cosmos la vida, la electricidad cósmica, ¿sí? Que es inteligente, Fohat gira ahora en el área circunscrita, como mencioné, y se convierte en un torbellino de fuego. Imagínense un torbellino de fuego que emana de la fuente, desplazándose en circulación giratoria sobre sí mismo. De ahí ustedes verán por qué las galaxias tienen formas espirales, aunque han descubierto también galaxias no tan bien formadas como las que conocemos, como la Vía Láctea o otras galaxias que podemos observar. Fohat es la vida una porque realiza los vastos cambios que llamamos inmanifestación y manifestación. Ella, entre todas las funciones que tiene, representa la vida una, al logo sin manifestado, y que realiza vastos cambios en la inmanifestación para que surge la manifestación y de la manifestación para que se disuelva cuando llegue el momento. O sea, se puede decir que es la energía activa de este cosmos llevando a la materia a todas las formas que conocemos, porque es una energía inteligente y contiene todas las ideas de Mahá, de la mente universal. pasa de ser el desconocido uno, la totalidad infinita que representa el primer logos y la Prakriti, a ser el uno manifestado o la deidad mambantárica periódica. O sea, el uno manifestado se le puede decir que es la deidad mambantárica y que está representado con el espíritu y la materia. Entonces, estas características de Fohats vale la pena que aunque no estemos muy claros para su... porque tiene tantas características, tantas manifestaciones, como les dije, nosotros tiene que ver con Kundalini, con el cordón de plata que está uniendo a todos los principios. O sea, hay muchas manifestaciones con el prana, con esa energía. ¿Sí? Él es la mente universal porque es triple y sintetizado como uno. O sea, hay tres logos, primero, segundo y tercer logo son triple, más la fuente y la fuente una que está tras el logo sin manifestado suma cuatro. llama a la actividad a las huestes de los más elevados de Anshohans. O sea, para ver la importancia que tiene Fohat y la influencia que tiene atrae y, vamos a decir, despierta a las huestes de los más elevados de Anshohans. Él, la voz de cada chispa o átomo, los une en vastas agregaciones y hace salir de las profundidades al Lipika, a los seres, después de los primordiales están los Lipika, los que detentan o organizan la ley divina, la ley kármica, para que se suscriban kármicamente la naturaleza del campo de la nueva manifestación, para que los Lipika, los organizadores de la ley kármica que mantienen el equilibrio, vean el vasto amplio campo en que se ha esparcido la materia y el espíritu activados por Fohat y Siskus, vamos a decir, suscriban el karma que va o el equilibrio que va a haber en todo el universo. O sea, Fohat, que es la voz en cada chispa o átomo, los une. O sea, de esa materia que está originalmente noomenal, él une a esa materia para generar a los primeros de Anshohans que están de alguna manera, ¿cómo decirte? Vamos a decirlo, un estado latente que vienen de anteriores universos, él los vuelve a activar, ya que une otra vez la materia para poder permitir que estas huestes de los más elevados de Anshohans vuelvan a la actividad. si ustedes y yo analizamos la función de Fohat podemos decirles que es que es la seidad, la seidad manifestándose a través del espíritu y la materia y activando la materia primordial hacia la materia fenomenal para crear el cosmos, para formar, para emanar el cosmos. Sería quizá para mí después de reflexionar sobre la función de Fohat que es que la verdadera energía que emana del logo, vamos a decir de la seidad, de los satras de todo, pero vamos a decir con esa transformación que pasa a través de Bula Prakriti, el padre-madre, a través de los tres logos hasta activar el cosmos material. También el poder de Fohat entra en acción como la única, suprema y eterna sabiduría. Ahí está muy influido o muy caracterizado como Mahat, la mente, y es por la acción de la sabiduría manifestada o Mahat, representada por estos innumerables centros de energía espiritual en el cosmos, la reflexión de la mente universal. Esos centros de energía son las inmensas cantidades de jerarquías que hay en el cosmos. Cada jerarquía está gobernando sistemas como el nuestro y simplemente en la Vía Láctea hay infinita cantidad de, vamos a decir, de planetas y sistemas si quieren solares parecidos al nuestro con menos planetas, con más planetas dependiendo de la estrella. Entonces, hay jerarquías para cada uno de esos sistemas simplemente en nuestro sistema solar, en nuestra galaxia. Imagínense ustedes en los millones de galaches que hay en el cosmos la inmensidad de jerarquías que están trabajando activamente. Ellos transmiten la reflexión de la mente universal. Ellos son los centros, vamos a decir, activados por Fohat de esa sabiduría, de esa eterna sabiduría y esa acción de esa sabiduría manifestada a través de los innumerables, de las innumerables jerarquías del cosmos. O sea, las jerarquías tienen una función muy importante. No solamente son los constructores del cosmos, con eso que hubo unos arquitectos que podríamos denominar a los siete primordiales, los primeros que reciben la influencia de Mahat y la fuerza de Fohat. O sea, todo esto que hemos estudiado era necesario complementarla con la acción de Fohat, una energía que emana de la seidad a través de las transformaciones hasta llegar al cosmos para activar y que la conocemos básicamente como la vida. La vida manifestada en diferentes formas materiales, podemos decir, de Mula Prakriti y de la materia en todo el universo. Fohat pues es la unidad trascendental que alcanza, que enlaza a todas las energías cósmicas, es lo que une a todas las energías cósmicas, une al espíritu y la materia tanto en los planos invisibles como en los manifestados. O sea, no solamente en los planos sutiles más elevados espirituales están uniéndose estos dos aspectos del Logos inmanifestado del espíritu y la materia del Padre-Madre. Él es el que se encarga de, vamos a decir, de enlazar estas energías. Él induce en la materia la vida. Entonces, está uniendo el espíritu y la materia y lo está haciendo consciente, si puede decirle así. Desde los planos más invisibles superiores hasta en los manifestados hasta en nuestros planos cuya acción se parece en una escala inmensa a una fuerza viva creada por la voluntad. En este modo de actividad Foucault cumple la función de ocupante. Ocupa la forma material para activarla y darle vida, endurecerla y darle vida. Él es Vishnu el que penetra o llena el fabricante por lo que da forma a los átomos procedentes de la materia y forme. Vishnu es el mantenedor, recuérdense, por eso es el ocupante. El ocupante de la materia para darle forma y mantenerla, esa unión. Y después se transformará esa energía Foucault en Shiva y destruirá el universo como originalmente se encontraba, volverá a ser absorbido por la Seida. las funciones de Foucault es sumamente importante y en esta sesión he querido darle este espacio para que ustedes lo reflexionen y ahorita abriré para ver algunas antes de entrar a la estancia cuarta. Si le podemos abrir a los micrófonos Raquel para si hay alguna pregunta. Le dice Salomón, ya entró la velocidad de Foucault. Salomón. Hola, gracias. Oye, entonces, quiere decir que Foucault está en todo. En todo. En todo, en todo, desde Mula Prakriti, desde un inicio y es Foucault quien pone en función a todo, tanto lo inmanifestado como lo manifestado y de esa manera podemos decir que está también en todas las funciones de nuestro cuerpo físico, de nuestro cerebro. Porque está activando todas las células del cuerpo y las células tienen origen en los átomos. Entonces, los átomos primordiales, los átomos de vida están activados por Foucault. Interesante, muchas gracias. A ti, Salomón. Ya no hay otra preguntita. Mejor, si quieren, nos seguimos. Así, Emilce. No, no, yo, yo. A ver, estoy media, tengo una nube bastante densa. Foucault es una energía. Una energía. ¿Y su abadar? ¿Qué es? Es el padre-madre. Que yo sea rubia o... No, 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 olvídate de todo eso. Eso ya es la manifestación material. Estamos hablando de la luminal, cuando todavía la materia y el espíritu están en su forma más primitiva. Esa energía activa sobre... Que es... Que emana de la fuente del primer logos o de la seidad de Mulaprakriti, el padre-madre, emana de ahí y es la que activa la materia en todo. La materia primordial la activa, endurece la materia porque antes estaba como gaseosa, la endurece, la activa y la esparce en todo el cosmos para que se empiecen a formar en la etapa de la segunda creación las galaxias, los planetas, etcétera, etcétera. Me comprendiste. Claro, estamos al principio. Sí, sí, ya entendí, ya entendí. Gracias. Imagínate que es lo mismo que la seidad pero transformada en un universo finito. Por eso ella toma otras características en este universo. Gracias. A ti. Eduardo, por favor. Buenos días, Isaac. Sí. Nada más tengo una pregunta. Tú estás mencionando que las galaxias, bueno, no las galaxias sino las cuestiones en el espacio, muchas se transforman por la cuestión espiral, en la forma espiral. Sí. Algunas no, algunas no, porque han encontrado, incluso apenas encontrar una galaxia en forma de rectangular. Ah, ok. mi pregunta es ¿eso cómo influye en las características de Fohat? No, es que Fohat gira como un, dice como, es una fuerza serpentina como un dragón que se mueve y empieza a esparcirse por todo el cosmos activando la, la materia primordial y la, le da vida. o sea, el movimiento de Fohat es serpentino, sí. Entonces, ¿es eso lo que nos da a nosotros la vida? Sí, es el prana, la vitalidad, activa los átomos que tenemos en nuestro cuerpo, une el espíritu y la materia en nuestro cuerpo a través del cordón de plata, es la fuerza de Kundalini que está en nosotros y que despierta cuando nos iluminamos, o sea, él representa muchas manifestaciones de, de aquella seidad original, pero a través de permutaciones en diferentes niveles del cosmos, descendiendo desde el espíritu hasta la materia, o sea, Fohat se va transformando a medida que se va acercando a la materia y aquí lo que hace es mantener el cosmos, está esparcido en todas partes, los átomos de esta, de esta, de este boli o de esta, de esta pluma están llenos de Fohat porque es el que mantiene al átomo palpitando y moviendo a los electrones, etcétera, etcétera, o sea, activó toda la materia del espíritu, o sea, unió espíritu y materia. Ok, gracias. A ti, Eduardo, a ver, ver, Mari. Gracias, Isaac, buenas, buenas tardes y días a todos. Lo que yo quiero preguntar es lo siguiente, entonces, si Fohat es digamos que el gran iluminador, los de Ancho, de Ancho, Hans y todas las jerarquías que le siguen en realidad están llenas de Fohat, esa es la primera pregunta. Sí, primero, son los receptores de esa, imagínate, Bermari, esa energía inteligente. Es una energía inteligente. Ellos son los operadores. Y la otra es, tú señalaste, tú decías hace ratito que los de Ancho Hans finalmente son seres que vienen de otros momentos y de otros globos probablemente, ¿no? De otros universos. de pronto, de otros universos. Entonces, en ese orden de las ideas. Ahorita estamos, Bermari, estamos en un Mambantara, en un universo que se originó hace miles de millones de años. Pero ellos vienen de un anterior universo a este. O sea, este no es el primero ni será el último. Hay cientos de miles de universos que irán apareciendo y desapareciendo, apareciendo y desapareciendo. Por eso la eternidad de la Seidad es inmensa. No hay principio, no hay fin. Y eso a la mente humana le cuesta trabajo entender. Y bueno, en ese orden de ideas yo pensé que si ahorita estamos en este universo, digamos que pudiéramos, bueno, yo estoy elucubrándose, pero no sé si hay alguna evidencia desde el estudio de la teosofía, de que nosotros mismos ya pulidos podemos ser digamos actores en una determinada jerarquía en otros universos cuando esto surja y este se acabe. Bueno, la evolución del ser humano nos puede llevar a muchas líneas de trabajo, Bernari. Como se ha mencionado, el ser humano es una jerarquía, las mónadas son una jerarquía que necesitaba pasar por estos ciclos de evolución. Entonces, ¿qué quiere decir eso? que cuando nosotros terminemos nuestras rondas, terminemos hasta la séptima ronda, cuando se produzca lo que se llama el día que esté seco nosotros, la humanidad pasará a otros niveles, los que puedan, los que se hayan desarrollado suficiente pasarán a otros niveles superiores, quizá en otros, en otras galaxias, en otros sistemas, y los que no pasaran, vamos a decir que va a haber una especie de volver a retomar de ellos los mejores para poder trabajar después de varios ciclos y volver a integrarnos. Esto no es nada raro, ocurre entre nosotros, cuando vamos a la escuela y se ponen exámenes y pasan una parte y después los otros, pues tienen que volver a presentar el examen y se van a preparar a veces con maestros, toman clases especiales, etcétera. Yo no digo que sea la mejor comparación, pero más o menos así dice la doctrina secreta, la humanidad que no pueda pasar va a ser colocada en un sistema o en un universo donde tenga la oportunidad nuevamente de desarrollar lo que no pudo desarrollar y de ahí volver otra vez a seleccionar y así hasta tratar de que casi toda la humanidad pueda pasar. ¿Qué es lo que se abre como horizonte es inmensamente increíble? No tenemos ni idea en ese gran misterio de lo que el futuro de nuestros principios espirituales, sobre todo la monada Budimanas, vamos a ir de Adma Budi, nos espera, nos depara en ese futuro inmenso que puede ser como jerarquías, que puede ser como grandes shohanes, no sé, hay una una visión que a nosotros nos parece, nos impresiona tanto que no nos creemos, pero la señora Blavatsky nos los hace ver, tu esencia es la seidad, si quieren verlo así, un poco directo pero para que puedan comprender y si la seidad no tiene principio y fin y es la que sostiene el cosmos, significa que yo me voy a convertir quizá en una, en algún momento pues algo parecido como ella, vamos a decirlo así, elucubrando como tú comentas ahí. Gracias, Isaac. Gracias, Elmari. A ver, Isaac, hay una pregunta en el chat que dice, bueno, tienes dos, una de Carlos Torruco que dice que acaba de iniciarse en filosofía y que sí es conveniente que se quede a estas clases porque dice que creen que van avanzadas. Sí, yo sospecho que quizá pudiera esta enseñanza parecerle algunos momentos no tanto pero pudiera parecer difícil porque no tiene las bases, los rudimentos necesarios de las, por ejemplo, la composición, los principios del ser humano, el tema de la ley kármica, de la ley de reencarnación, o sea, elementos necesarios para que pueda ubicar un poco más la enseñanza que estamos viendo. Yo no digo que no, puede asistir si quiere, no tiene problema o puede ver los vídeos porque hay varios, pero sí le costarán, por ejemplo, dirá, ¿qué es fojado? Y aquí tratamos de describirlo como la vida, la forma de vida, la vida una manifestada en el cosmos. y por qué esa vida una, entonces tendríamos que repasar esos puntos, por eso yo les sugiero que si acá va a entrar, pues hay una literatura que la teosofía explicada de Pabri le puede servir, literatura de Annie Besa también, hay varios autores que pueden ayudarle, sobre todo en los primeros pasos, yo he dado recomendaciones y mando libros porque ves que hay mucho electrónico, entonces, pues sí, mi sugerencia es que trate primero de generar una base para que pueda después no le sea tan complejo y no diga, no, eso no es para mí, que es lo que a veces la gente se cansa porque no entiende mucho la terminología. Vale, muchas gracias. Y otra pregunta que dice, ¿puedes explicar lo que es cuádruple en su naturaleza? Sí, déjame ver, sacar el diagrama. Y en el chat no hay nada más. Mira, si me están viendo el diagrama, ustedes verán, aquí está la radiación del absoluto, el absoluto es todo esto oscuro que está alrededor del universo emanado. La radiación radía su propia naturaleza del cosmos, de la propia seidad, emana sobre ella y se forma un campo de manifestación. Aquí lo pongo muy pequeño, este círculo que se ve aquí de blanco, es el plano de manifestación, Mula Prakriti, el padre-madre. Ahora, de este, esta es la fuente original, se puede decir, de todo lo que va a ocurrir después, de aquí, de aquí va a emanar todo, incluso Fohat va a emanar porque está todo contenido en esta fuente. Vendrá después el primer Logos inmanifestado que emana el segundo, Espíritu en materia y después el tercero, Mahat. Estos tres es la triple manifestación y este aspecto es la unidad entre los tres y eso forma cuatro. O sea, de entrada podemos decir que Mula Prakriti y los tres Logos forman que el cuatro, el cuádruple. Desde ese punto de vista podría explicarse esa frase que viene creo que en la siguiente aquí está. Él es la mente universal que es el Logos creador cuádruple en su naturaleza o sea los tres Logos más el origen Mula Prakriti el padre madre la fuente llama la actividad de eso ese cuádruple aspecto llama la actividad a las huestes o sea si volvemos otra vez a este diagrama o sea este estos este aspecto más los tres espíritu materia y Mahat forman un cuadro y la cuádruple actividad que llama las huestes que van a emanar aquí en las primeras jerarquías en los primeros planos los siete primordiales los Lipica los Manasaputras etcétera etcétera hasta llegar a la a la parte material del cosmos donde surgirá la la humanidad lo material entonces estos son los cuatro aspectos a los que me refiero puedo hacer una preguntita Isaac mejor espera no ahorita te encito sí pero permíteme ahorita viene creo que sí sí buenas tardes Isaac y a todos sí es que lo he comentado en diferentes conferencias y yo digo voy a preguntárselo porque hoy lo he vuelto a decir y a mí me queda ahí si las cosas materiales que hace el hombre tienen átomos como tú muy bien has dicho un bolígrafo tendría también fojal sí si lo tiene también tendría espíritu también están manejando el celular así por favor alguien está hablando y se estaba escuchando discúlpame ya lo he quitado ya lo he quitado a ver si un bolígrafo tiene a fojad es la que activa los átomos del bolígrafo sí y que mantiene cohesionado a la materia que forma el bolígrafo porque si no se desintegraría si esa actividad no se diera pero eso no significa eso significa que bajo esta condición de la materia fojad tiene el grado de desarrollo acorde a la condición de la materia si puedes entenderlo así luego ahí a lo mejor el espíritu está tan minimizado que no hay espíritu o sería el espíritu del creador que lo ha hecho la materia es espíritu no sé si puedes entender ¿de dónde emana el espíritu y la materia? del primer logos las dos son espíritu salvo que la materia es una forma de espíritu condensado vamos a decirlo así sí entonces por ejemplo cualquier cosa material que haga el hombre llegará un momento llegarán los átomos de esa cosa material en un futuro a trascender como nosotros a ir pasando aunque lo haya hecho el hombre sí no es que el hombre es una temporalidad tú y yo y todos estamos acá temporalmente para aprender lecciones de vida desarrollarnos desarrollar todo ese potencial espiritual que traemos es una es una especie de etapa temporal de nuestra naturaleza espiritual el venir a los planos materiales para aprender lecciones pendientes lo que hagamos y modifiquemos sí por supuesto se modifica en este plano pero esa esencia de esos átomos que forman los objetos las casas la ropa todo tarde o temprano en un futuro Mahabantara esos átomos de vida formarán formas inteligentes en su momento todos los átomos de vida fíjate que dice el Buda dice que va a servir a todos los seres hasta que la última hoja entre al Nirvana que quiere decir la última hoja la última forma de vida la última el último átomo de vida Blavatsky también lo dice todos los átomos de vida son seres en potencia esperando su momento en un universo adecuado ahorita están en la forma más primitiva más limitada donde las porciones de espíritu y materia están en un vamos a ir en un rango limitado por la característica de la materia por ejemplo de este boli o de esta pluma pero no es lo mismo esto que una hoja de una planta que tiene otras características y entonces los átomos de la hoja de la planta tienen una función mayor porque se han desarrollado para formar planta y la planta y tienen cierta forma de conciencia adecuada a la planta en un animal es un escalón superior y en nosotros que no se diga tú y yo y todos nuestros átomos de vida que nos han acompañado en todas las encarnaciones están desarrolladas al grado de nuestros procesos que hemos vivido en otras vidas reencarnando constantemente eso es lo que nos hace llegar a esta encarnación con el desarrollo que tenemos muchas gracias a ti José 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 María del Carmen María del Carmen el micrófono se estaba apagado el micrófono gracias Isaac aquí con esto ya quedaron muchas aclaraciones pero aquí me surge si tendría que ver de lo que se habla de la materia que nada se crea nada se destruye sol y todo se conserva entonces si quedaría en esa ley porque a mí me bueno yo esquema mental puedo entender que esa ley apenas en este momento la he recitado como perico pero ahorita como que ya me queda precisa si se podría ver así porque la materia es la esencia del cosmos estamos hecho de materias espíritu condensado vamos a llamarlo así como el agua pasa por gas líquido y sólido entonces imagínate al espíritu espíritu como gas y a la materia como la parte sólida de ese espíritu porque los dos emanan de la fuente una entonces no pueden ser tan diferentes aunque por características de formación del cosmos toman esas esas vibraciones porque todo es vibración vibración de energía espero que te haya quedado claro claro y además este así como que en este momento a mí bueno eso es lo que va pasando que también hay madurez mental o madurez este intuitiva porque este cuadrito yo lo he visto y lo veo y lo veo tu esquema que me gusta pero hasta este momento le cobro ahora sí que el sentido a todo incluso hablas de padre madre hijo y es un triángulo ¿no? sí por eso luego la parte de las manifestaciones y el punto y el humito este que se ve ahí como niebla sí entonces bueno gracias Isaac porque bueno ahí yo hago mis pininos pero ahí la voy llevando gracias todos a ti Salomón por favor sí me sacnaba una pregunta muy cortita este Fohat está activo durante un Pralaya no se recoge con todo el cosmos y quedan guardados en un Majapralaya Pralaya es una cosa y Majapralaya es total una cosa es el Majamambantara que es el cosmos el universo completo y Majapralaya quiere decir que todo el universo se recoge otra vez en la seidad correcto gracias hay Pralayas de la tierra del sistema solar de la galaxia o sea hay diferentes etapas en los procesos ¿vale? muy amable vamos a retomar Raquel ahí surgió otra mano Ricardo Isaac perdón tenemos tiempo si no no hay problema bueno si quieres al final ¿te parece? sí al final gracias Isaac a ti Raquel si si cierran los micrófonos por favor estamos entrando a la estancia número cuatro de la primer tomo de la doctrina secreta el título de la estancia se denomina las jerarquías centenarias estamos pasando de la parte nominal cada vez más a la fenomenal ahorita vamos a empezar por las jerarquías divinas que formaron este cosmos que participan de fojar en su inteligencia para desarrollar desde la parte espiritual hasta la parte fenomenal dice este ver me encanta esto que dicen las jerarquías que nos formaron dice hijos de la tierra escuchar a vuestros instructores los hijos del fuego sabed que no hay un primero ni último porque todo es un número uno una unidad de vida acuérdense que procede de lo que no es número comprendemos el número uno el logo sin manifestado procede de quien una prakriti y antes de la seidad por eso dice porque todo es un número uno que procede de lo que no es número porque la seidad no encaja con nada de lo que nosotros conocemos en un universo finito repito otra vez la frase a mi me inspira mucho dice hijos de la tierra escuchad a vuestros instructores los hijos del fuego los que nos dieron vamos a decir los que formaron al ser humano en la época del lemur o mucho antes desde las primeras dos razas hasta que llegamos a la raza hasta la raza lemur donde recibimos a la mente las jerarquías del fuego de la mente nos activaron y desarrollaron a los seres humanos si puede decirlo así dicen ellos sabed que no hay ni primero ni último o sea no hay ni principio ni fin siempre es que uno ¿qué pasa? ¿por qué? porque la mente se para entre luz y oscuridad bien y mal en realidad ¿qué es lo que hay? la unidad la unidad manifestada en este universo de maya de ilusión en este universo de la vamos a decir como en la película esta de la matrix esto es una matrix piénsenlo así una analogía se ve real vamos a nuestra casa tenemos una familia nos movemos en este en esta matrix aparentemente tan real que no creeremos jamás que fuera una fantasía hasta que se empiezan a desarrollar las capacidades espirituales y otra siendo la matrix que eso es lo que tiene significar en la película cuando toman la pastilla este nemo que se llama entonces la matrix es una ilusión generada por por el padre madre por el espíritu y la materia necesaria sí para que ustedes y yo nos desenvolvamos nos desarrollemos crezca desarrollamos sobre todo espiritualmente dice sabed que no hay ni primero ni último porque siempre es uno porque todo es un número uno que procede de lo que no es número de aquella seidad aunque a nuestros ojos nos parezca todo la multiplicidad recuerden el rayo de luz blanca que utilizó Newton para hacer la descomposición de la luz un rayo de luz blanca incide en un prisma y se forman los siete colores a la salida del prisma del otro lado ustedes quieren volver a tener la luz blanca regresan los siete colores al prisma y se vuelve y vuelve a salir luz blanca del otro pongan este esta analogía para poder decir el número uno que es la luz blanca procede de lo que no es número de aquello que está atrás de la luz las palabras de los hijos del fuego las jerarquías más importantes los hijos de las nieblas del fuego así se les denomina en la doctrina secreta y las analogas requieren explicación se relacionan con un gran misterio primitivo y universal y no es fácil aclarar existe un párrafo en el Bhagavad Gita en donde hablando Krishna simbólica y esotéricamente dice entonces vuelvo a repetir este párrafo las palabras de los las palabras los hijos del fuego los hijos de la niebla del fuego y las análogas requieren explicación se relacionan con un gran misterio primitivo y universal y no es fácil aclarar existe un párrafo en el Bhagavad Gita en donde hablamos a donde hablando Krishna recuerden que es Krishna y Arjuna en el Bhagavad Gita los dos actores principales simbólica y esotéricamente dice y aquí viene el párrafo que transcribí dice Krishna yo indicaré los tiempos o sea las condiciones en que los devotos al partir de esta vida lo hacen para no volver jamás a renacer o para volver a encarnar de nuevo o sea Krishna determina eso la fuerza leyes o sea Krishna aquí representa la ley kármica la voluntad divina y toda esa voluntad divina esa ley que gobierna el cosmos él viene a representar dice yo indicaré los tiempos o las condiciones en que los devotos a partir de esta vida lo hacen al partir de esta vida o sea cuando mueren lo hacen para no volver jamás cuando no volvemos jamás cuando hemos cumplido con nuestro periodo humano hemos aprendido las lecciones suficientes y no es necesario que volvamos a ser seres humanos para no volver jamás a renacer o para volver a encarnarse de nuevo cuando estamos pendientes todavía de lecciones volveremos que eso es una de las cosas que creen muchos de decir no ya no voy a volver si como no si las lecciones no están aprendidas volveremos por la fuerza que nos mueve el fuego la llama el día la quincena brillante feliz los seis meses del solsticio del norte que son también positivos partiendo muriendo en estos los que conocen a Brahma los yoguis van al Brahma aquellos que vamos a trasladarlo así que en el periodo de de vida si quieren ponerlo de esa manera de esa quincena brillante recuerden que cada mes tiene una quincena brillante y una quincena oscura en la India es muy conocido el tema de las quincenas brillantes y las quincenas oscuras se dice que en la quincena brillante pues si meditamos todo va bien todo se desarrolla positivamente y en la quincena oscura debemos mantener un control mantenernos donde llegamos en la meditación pero resguardarnos y cuidar mucho porque recuerden estamos hablando de lo positivo y lo negativo de alguna manera son fuerzas que se están moviendo alrededor nuestro por eso habla de los seis meses del solsticio del norte que también son positivas cuando terminan o sea cuando mueren en estos los que conocen a Brahmán los yorgis van a Brahmán o sea los que han superado se han desarrollado y han tenido contacto con su naturaleza divina van hacia eso ahora dice el humo la noche la quincena sombría desgraciada los seis meses de solsticio meridional muriendo en estos el devoto va a la luz lunar pudiéramos llevarle la luz astral la mansión también la luz astral ahí lo dice y vuelve a renacer y vuelve a renacer porque hay necesidad de vivir lecciones en la tierra ustedes dirán no yo como personalidad no quiero volver o decir algo no pues es la funda la estructura personal y yo me empecino de que yo ya hice cosas para no volver y me dice la parte divina no Isaac te faltan dos o tres lecciones muy importantes porque las dejaste pasar por supuesto Isaac la personalidad desaparecerá porque al morir su cuerpo físico desaparece la vitalidad o el prana desaparece el doble etérico linga sharira o cuerpo astral desaparece y nomás queda el kamamanas que es el el mayavi rupa o el cuerpo que ustedes y yo se va a convertir en la parte del cascarón mientras no llegue la segunda muerte la entidad que estará en el plano astral si yo tengo un karma no muy agradable vamos a decir negativo y positivo pero también tengo mis cosas os voy a pasar un ratillo por ahí por el plano astral en alguna de las dimensiones que sea yo atraído por el magnetismo que yo genero después de esa pequeña o gran depuración no sé hasta qué punto enfrentamos la segunda muerte y ahí ya se forma el cascarón porque el cascarón es se produce la segunda muerte cuando los principios espirituales absorben lo que hay en la mente de la personalidad lo mejor que pudo hacer y dejan lo demás relativamente fuera que se llama un cascarón como un huevo que tomamos la parte interior dejamos la cáscara y se retiran al devachano paraíso y dejan al cascarón en el plano astral hasta que se disuelva bueno aquí se puede decir que está mencionando Krishna las dos los periodos de los seres que se desarrollan positivamente y son felices y los periodos de los seres que son desgraciados por la vida que han llevado bueno hasta aquí más o menos la idea del pasaje está muy clara ahora dice estos dos senderos el de felicidad y desgracia el brillante y el sombrío se dice que son eternos en este mundo o gran calpa o edad o sea en nuestra manifestación en nuestro universo son eternos o sea esa luz y esa oscuridad siempre estarán ahí lo que nos parece bien y mal también estarán que son dos vibraciones de la misma energía necesaria para que mi ilusión de maya o la gran matrix yo me desenvuelva tratando de equilibrar y desarrollar todo ese potencial que trae por uno se va el hombre para no volver jamás y por el otro volvemos comprendemos entonces aquí está hablando este pasaje del Bhagavad Gita de aquellos que han logrado los yoguis ir a Barakpan a lo divino y de aquellos que estamos todavía en la noche la quincena sombría los seis meses del solchicio meridional cuando morimos pues estos vamos a la luz a la luz lunar recuerden que el plano astral se está formado desde la tierra hasta la luna está muy ligado a la luna la mansión también la luz astral y vuelve y volvemos a renacer porque cuando a pesar de que tengamos nuestro debachán seguro no todos somos tan malos sino tenemos algo de buenos cuando termina el debachán la necesidad de volver a vivir en la tierra porque queremos pasar por lecciones que no hemos aprendido bien porque no somos nosotros los que lo decidimos lo decide nuestra alma la personalidad quedará casi disuelta por si no decirlo totalmente porque los escandas aspectos de que no se no se lograron su vivenciar en el plano astral se adhieren a la nueva personalidad y regresamos a la tierra con ciertas condiciones muy favorables y con ciertas condiciones limitantes porque son lecciones pendientes que se tienen que vivir en la tierra les recomiendo que vean este párrafo en el vaga ratita o en la doctrina secreta viene ahí me pareció muy interesante como aquí lo cita H.P. Blavatsky dice ahora bien estos nombres del fuego la llama el día la quincena resplandeciente el humo la noche y así sucesivamente que conducen tan solo al fin del sendero lunar son incomprensibles sin conocimiento del esoterismo todos ellos son nombres de varias deidades que presiden sobre los poderes cosmo cosmo psíquicos una de las cosas que sí quiero yo compartir es que todos esos aspectos que ustedes yo conocemos el fuego hay jerarquías del fuego la llama jerarquías menores el día está la quincena resplandeciente todos esos periodos que se hablan acá hay jerarquías que vigilan y cuidan que los procesos se lleven a cabo el humo hay jerarquías del lado oscuro la noche y así sucesivamente que conduce tan solo al fin del sendero lunar son incomprensibles sin conocimiento del esoterismo una de las cosas que sí vamos a tener que comprender tarde o temprano y que a mí me costó un poco hasta donde yo puedo alcanzar es que la oscuridad no puede ser destruida porque si se destruye la oscuridad se destruye la luz recuerden que luz y oscuridad emanaron de la misma fuente y la oscuridad es que espíritu vibrando densamente entonces espíritu y materia luz y oscuridad bien o mal como nosotros lo calificamos que no es de esa forma pero así lo vemos deben compartirse en este universo mientras dure nuestra encarnación y de hacer todo un trabajo de que devolver a la unidad a unirnos esos aspectos eso significaría equilibrio armonía meditación profunda un trabajo de servicio por los demás compasión la verdad la justicia todo eso habla de equilibrio en la unidad y todas estas jerarquías que aquí me pareció esta imagen muy interesante representan diferentes aspectos como dice acá sin el conocimiento esotérico no se podrían comprender hablamos con frecuencia de la jerarquía de las llamas de los hijos del fuego los principales Sankaracharya este gran sabio de los maestros esotéricos de la India dice que el fuego significa una deidad que preside sobre el tiempo Kala si si ustedes analizan el tiempo el tiempo es tiempo y espacio están ligados vamos a llamarlo así entonces si ustedes y yo nos movemos en un espacio hay un tiempo que está se está produciendo con moverme de un punto a otro entonces el tiempo se genera al movimiento en el espacio y ese movimiento está referido a la energía que nosotros tenemos a la vida entonces ¿qué quiere decir? que podría ser de esa forma explicado que nosotros para movernos y desarrollar nuestras vidas nuestros aprendizajes de lecciones en los planos materiales necesitamos a la fuerza de la vida a la deidad que preside sobre tiempo el fuego o gato es una forma de explicar el sentido místico de los símbolos solares y lunares se haya relacionado con estos versos los pitris son deidades lunares los que nos dieron el doble etérico cuerpo astral o linga sharira recito los tres nombres para que no haya confusión y nuestros antecesores pues ellos crearon al hombre físico sí al darnos ellos su naturaleza vamos a decir su doble de ellos nos derramaron en cada en la humanidad primitiva la primera raza estaba de alguna manera en ciernes esa parte después en la segunda raza empezó a tomar forma eran gigantes etéricos donde estaba esa parte de los pitris lunares y estaba hacia arriba la monada pero no había nada entre los dos entonces no eran seres humanos todavía eso vino a ocurrir a la tercera raza lemur cuando recibimos de los manas aputras la mente nos activaron la mente y otros entraron en nosotros entonces ahí ustedes pueden distinguir a las jerarquías del fuego y a las jerarquías lunares o de la oscuridad aquí hablo ya de los anishvatas los kumaras los siete místicos sabios son deidades solares si bien son también pitris padres pitris significa padres y estos son los formadores del hombre interno acuérdense de nosotros internamente gracias a los a los anishvata a los kumaras y a los manas aputras somos seres humanos porque a pesar de que hubiéramos tenido el espíritu el espíritu y abajo el receptor el doble etérico y el cuerpo físico sin los puentes intermedios no seríamos humanos a estas jerarquías les debemos la humanidad y son deidades solares y estos son los formadores del hombre interno ellos son los hijos del fuego porque son los primeros seres llamados mentes en la doctrina secreta desenvueltos del fuego primordial anishvata y kumaras y aquí este diagrama creo que puede ayudar un poco a entender si ustedes y yo llegáramos a vernos tal como somos como dice la física cuántica la física cuántica dice que lo que vemos es una nosotros vemos en función de los modelos mentales que tenemos en todo que todos es vamos a decir que los modelos mentales para ver el mundo como lo vemos un aspecto es general todos los seres humanos lo tenemos los mismos pero otros aspectos son nuestros por la evolución pero lo que vemos no es la realidad vemos una realidad aparentemente separada de nosotros con diferentes características por ejemplo atrás hay un cuadro yo tengo aquí una planta tengo la computadora o ordenador etcétera aparentemente separados no hay separación todo hay una energía que se está moviendo yo soy energía que me muevo y esa sería la realidad desde un enfoque que hace que esa realidad confusa turbia de energías que se mueve y que no hay espacios vacíos todo tiene energía y todo está conectado se vuelva como lo veo la mente los programas mentales las partes espirituales que conforman esta famosísima imagen de maya de ilusión de este programa en el que estoy metido como dijéramos en la película que les puse como ejemplo de la matrix estamos en una matrix metidos todos una matrix divina para que evolucionen y salgan de ella los que cumplan con su cometido o sea su programa personal porque no todos tenemos el mismo programa no todos entramos a la evolución al mismo tiempo no todos tenemos las experiencias iguales todos tenemos diferentes características ese programa de la matrix no nos va a permitir expulsarnos no nos va a dejar que no volvamos mientras haya cosas pendientes por eso después de morir y pasar por el derrachán si tengo cosas pendientes tendré que volver y ahí es el alma la que decide no la personalidad porque está disuelta si ya no tengo que aprender nada como humano me retiro a otros niveles de desarrollo y se abren otros horizontes para el alma de su búsqueda por ser mejor ser una entidad espiritual superior ellos son los hijos del fuego dice el párrafo porque son los primeros seres llamados mentes mentes conseguidas obtenidas en otros universos ya pasados y que ahora han venido por alguna forma a darnos esa oportunidad a contribuir con el ser humano que es algo especial podemos ver que ahí es posible que haya en el sistema solar haya habido en el sistema solar jerarquías algunas más superiores que el ser humano y otras menos pero lo que no podemos negar es que la característica del ser humano es inerarable es algo especial formado por varias jerarquías en el momento de su estructura de su composición por eso podemos alcanzarla a ser seres divinos dioses como decía el maestro jesús vosotros sois el templo del dios vivo dioses hoy si no os dais cuenta y eso es la realidad de nosotros por supuesto desarrollos de diferente tipo hay en la humanidad y eso impide que podamos percibir a veces más allá como hoy hablábamos en una comida nos invitaron estamos acá para comer dormir y hacer el sexo decía de forma limitada porque si hay gente que no más vive para eso otras no comen duermen hacen el sexo pero aspiran son inspirados por la belleza por el arte la cultura se desarrollan ayudan a otros o al contrario además de hacer lo básico son malvados y explotan porque están muy inteligentes y la utilizan para vamos a decir lastimar y apoderarse de cosas o sea en este cosmos hay de los dos lados uno se puede inclinar lo que si es importante es que tarde o temprano tomando conciencia de ello tenemos que volver a nuestra fuente y no volver acá para ello necesitamos hacer una transformación interior verdadera el fuego es aéter en su forma más pura y de aquí que no se la considera como materia es la unidad de aéter la segunda deidad manifestada en su universalidad pero existen dos fuegos y en enseñanzas ocultas se establece una distinción entre ambos del primero sea el fuego puramente sin forma e invisible oculto en el sol central espiritual ustedes saben que nuestro universo tiene un sol central así como tenemos una nuestra sistema solar tiene un sol central la galaxia tiene un sol central que sería un hoyo negro no sé así se sume el universo que tiene como es abajo es arriba un sol central hay un centro del cosmos el primero sea el fuego puramente sin forma e invisible oculto en el sol central espiritual se habla como siendo triple metafísicamente los lobos los lobos al paso que el fuego del cosmos manifestado es septenario en el universo y en nuestro sistema solar eso está bien triple que es el lobo sin manifestado el segundo lobos espíritu materia y el tercero mahat es triple el triángulo es triple y todas las jerarquías que van a venir después son séptuples séptuples siete niveles desde los niveles más espirituales hasta los más bajos que son los materiales en términos generales estamos llegando ya va me quiero dejar espacio para preguntas ya van a dar a las ocho y voy a pedirle a Raquel que vuelva a hablar en los micrófonos yo voy a dar por cerrado ahorita esto ya ya pueden preguntar a ver Ernesto por favor ah sí Isaac tenía en esta cuarta en esta estancia aquí comienza que dice los hijos de la tierra escuchad los hijos del fuego los hijos de la tierra bueno el hombre no aparece hasta la séptima estancia porque si aquí se habla de hijos de la tierra no es un anacronismo no estamos hablando de una forma de decir las cosas simbólicamente es como una especie de puede tener una mezcla de anticipo o sea decir cuando los o sea sin que esperar que surjan los hombres más tarde aquí está hablándole a todos los hombres sin el factor de tiempo vamos a decir en general que escuchemos las palabras de los seres que nos han construido los hijos del fuego los que nos dieron la mente sobre todo así empieza esta estancia se le pueden dar otras características pero yo lo veo así y la otra consulta que era sobre esto último que hablamos del fuego dice que es la unidad de la éter la segunda deidad manifestada ¿cuál sería la primera manifestada? la fuente acuérdate que el fuego es este la primera deidad manifestada tiene que ver con la fuente podríamos hablar con el logo sin manifestado desde el enfoque de la tradición oculta podríamos hablar como Brahma también en la tradición hindú como Keter en la en la Kábala Keter Hosma y Bina el triángulo primordial o sea estoy haciendo analogías sencillas pero quizá para poder explicarlo un poco mejor gracias gracias a ti Ernesto por favor Luis gracias por lo explicado dice que el hombre para seguir el camino que no debe volver a reencarnar pasa por todas las experiencias que debe cumplir acá sí entonces este qué qué hace que yo no cumpla el papel de Hitler o de Salomón qué cosa o es que pasa por esa experiencia va a decir puedo ser un malvado de gran magnitud o un sabio en todo sentido cuando cumple esos papeles mira primero no todas las monadas son de la misma característica recuerda que encarnaron una serie de cuatro se habla de siete monadas pero cuatro son las que hacen a la humanidad tipo de monadas dentro de esas cuatro no todas tenían la misma madurez o sea el desarrollo algunas estaban muy elevadas otras menos elevadas y entramos en oleadas primero entraran las monadas más avanzadas después las menos y así hasta la cuarta las demás monadas probablemente no recuerdo bien creo que en antropocencia se habla son las que conforman a los animales en términos generales que no o que son pitris o que son seres monadas que no llegaron a desarrollarse lo suficiente para entrar a la etapa humana qué puede decirse de que podamos pasar a través de seres así para mí hablamos de seres acuérdate que estamos en una en dos aspectos luz y oscuridad hay oscuridad y luz en un universo dual los salomones o los seres sabios o los seres superiores que nos han guiado y ayudado pues hablan mucho de esas jerarquías de esas monadas súper desarrolladas que entraron primero y que nos llevan un anticipo como el Buda con Sankaracharya o algún otro de esos seres que van o Jetson Kappa etcétera que por su desarrollo anticipado a nosotros van adelante en el sendero espiritual otros vamos quizá atrás bastante atrás esperando que se cumplan las condiciones de nuestro desarrollo ahora por qué a veces surge un Hitler y por qué a veces viene una playa de sabios como en Grecia que aparecieron los neoplatónicos o los presocráticos pero una cantidad que ahora no vemos por ningún lugar eran etapas del desarrollo humano que necesitaban influenciarse a través de ese modelo de esos seres de esas almas muy desarrolladas pero por cierto como la oscuridad también tenía su función importante poder desarrollar a todas estas almas a todas la humanidad o a los que incluyeron se oponían fuerzas oscuras entre comillas la parte oscura del universo y de repente se dan cuenta de que hay un exceso de actividad o de seres malvados que en gran cantidad que afectan entonces viene un personaje del lado oscuro podemos llamarlo así o un ser una entidad que encarna en la humanidad para llevar a cabo una función kármica como la hizo Hitler por decir algo porque estos son seres especiales que son ahora sí que son las víctimas propiciatorias especiales para generar o para lavar el karma de una cantidad inmensa de gente o esa sabiduría que era necesaria y ganada para otorgarle a las almas que se están desarrollando nuevos causas en su en su vía de crecimiento no forzosamente tenemos que ser algún día Hitler quizá más sabios que o sea para mí yo lo apartaría un Hitler o un Stalin pues se habla poco de Stalin pero mató más que Hitler son sí es millones mandó a Siberia estos seres son como escogidos determinado momento para poder zanjar partes kármicas pendientes vamos a decir son excepciones dentro del proceso para ajustar y no y no generar algo más grave por ejemplo ahorita yo he estado analizando el tema este de la de la guerra en Ucrania asumo que la pandemia ha de ver que estamos pasando ha de ver aminorado el karma pero eso no le quitó a que pudiera surgir una guerra como la de Ucrania que puede desembocar en algo más grave eso ya la gente lo está viendo porque el karma que traemos cargado pues está siendo propicio para que eso pueda pasar yo asumo como que no va a ocurrir y que este señor va a acabar retirándose o dejando de afectar a Ucrania eso es mi opinión pero no significa esto que no se haya limpiado ese peso kármico que se trae si no no hubiera habido una pandemia ahora sí que fue universal la pandemia todo mundo afectó entonces ya te estás dando cuenta que están ocurriendo eventos universales o sea eventos en todo el planeta no solamente en Perú no solamente en México no solamente en España en todo entonces afecta a toda la humanidad de ahí que hay algo entonces que está ocurriendo y que probablemente los seres que dirigen la evolución humana están necesitando llevar a cabo acciones de este tipo y pueden tomar a veces a personajes del lado oscuro o de aquellos personajes que tienen elementos oscuros más fuertes que de luz e inducirlos a encarnar para poder generar esta limpieza de karma pero sí concretando la pregunta que tú haces yo asumo que no todos los seres tenemos que pasar por el por la la experiencia como un Hitler o un este Mussolini o un o un este o otro dictador de los que conocemos nuestra nuestra función o sea nuestro nuestro destino es ser seres sabios porque la sabiduría emana de nuestra monada de nuestro yo divino entonces es así tenemos que llegar en alguna de las siguientes rondas porque estamos apenas en la en la cuarta ronda de la quinta raza raíz sí en el futuro dice Blavatsky que los niños nacerán en las siguientes rondas con la sabiduría de un Buda o sea el conocimiento y el desarrollo será muy elevado entonces en esa línea sí vamos y la otra pues espero que no nos escojan por nuestras malévolas acciones para venir a hacer de las nuestras gracias Luis gracias a ver José Antonio hola yo quería preguntar sobre lo que el pasaje este del vagabaguita que habla de de que hay los que nacen en la quincena o los que se mueren en la quincena oscura o los que mueren en la quincena brillante y demás todo lo demás que viene pero se dirige al yogui específicamente el yogui que nace o sea es ya un ser que vive con un propósito de iluminación que nos aplica a la mayor parte de los humanos eso me refiero no no nosotros estamos en intermedio hay seres muy elevados en nuestro planeta muy desarrollados que ni siquiera lo sabríamos que existe nosotros estamos en intermedio José Antonio tal vez en la época cuando Krishna dio ese discurso había mucha más gente dedicada a la búsqueda de iluminación yoguis de estos que dedican toda su vida a meditar y como Ramana Maharshi por ejemplo tipo de ese que cada vez es menos frecuente en esta época estamos de Kali Yuga pero que a lo mejor en el pasado no creas hay mucha gente que si está así nomás que no la percibimos porque no se hacen propaganda hay seres muy desarrollados que viven exclusivamente para ser mejores y no son unos cuantos en varios lugares del mundo se dan esa condición aunque no sabemos de ellos abiertamente porque no se hacen propaganda o sea para mí no me atrevería a decir que ya no es el momento sino al contrario es una invitación a que decidamos hollar el sendero verdaderamente y no tibiamente como a veces lo hacemos porque el mundo nos atrae mucho José Antonio ok ok vale vale gracias gracias a ti a ti Concepción Isaac buenas tardes de favor me podrías este volver a comentar en el principio casi dijiste que el primer logo se está formado espíritu materia luego la materia es espíritu condensado sí y y para formar el cuatro es espíritu materia y majado como ahí fue donde me perdí disculpa a ver mira te voy a vamos el diagrama acá tenemos la seidad estás de acuerdo todo esto oscuro alrededor ya no había nada no había universo antes de que la seidad estaba ahí y es el pasaje de HPV de ella sale una radiación sobre ella misma y se crea un plano de manifestación que aquí yo lo pongo muy pequeño este este círculo blanco esta es la radiación de la seidad y forma el blanco se le llama mula prakriti o padre madre padre porque es la seidad irradiando sobre ella misma que es la sobre la materia primordial que ahí surge ya como una vibración el fuego y el agua esta dualidad aparentemente no es dualidad está fusionada es la esto es la la base la base de los tres lobos aquí está esta esquina que ves acá es el lobos inmanifestado el segundo lobos es esta parte de espíritu y la parte de abajo es la materia y el tercer lobos es Mahat el que cierra el triángulo ¿por qué escogió Blavatsky y Pitágoras esta forma? ellos dicen que es la forma ideal en este universo para representar estas tres fuerzas ahora las tres fuerzas esta triada emana de quién de Mula Prakriti que sería la cuarta la fuente porque tras Mula Prakriti está la radiación Mula Prakriti es un velo un velo que impide a los lobos ver a través de ella porque aquí está la seidad Mula Prakriti aparentemente espíritu padre madre es en realidad la seidad manifestada a través de una forma en un universo que va a ser finito porque recuerda que ella es infinita eterna entonces lo finito no puede tener relación con lo eterno dejaría de ser finito entonces ¿qué pasa? se acomoda la radiación a una forma que se manifiesta la seidad para generar el cosmos los tres lobos y esto que ves como fulgor ya son las jerarquías que van a surgir los siete primordiales los tipica los vanas aputras los anishvatas y etcétera etcétera en la primera fase de la primera creación que es la materia básica no humenal ahí se están activando a la materia fojat que emana también de la fuente padre madre emana y activa los átomos los endurece y los prepara para esparcirlos entonces aquí está la materia primordial generada todavía no hay universo como lo conocemos vendrá un descanso que es esta línea blanca que ves acá una noche de brama esto quedará así como suspendido esperando que vuelva otra vez la siguiente etapa que es la segunda creación y aquí esa materia original más las jerarquías que surgieron originalmente que son los vamos a decir los principales modeladores de esto volverán al universo siguiente a la a la a la proseguir el proceso de creación en la segunda creación en un universo fenomenal o sea fenómenos la materia se endurecerá y se empezarán a formar las galaxias los sistemas solares los planetas los átomos etcétera etcétera y surgirá el cosmos te pude explicar gracias a ti por chica bueno muchachos ya no hay más preguntas por lo que veo quizás perdona hay una pregunta en el chat de Ricardo que se ha tenido que ir dice que luego lo escucha en el en el vídeo te la digo ¿vale? sí según lo que he podido leer y entender la sobreabundancia de Prana nos manda a dormir al final de cada día como una pequeña muerte sí siguiendo este hilo de pensamiento ¿es Fohat quien nos mata al final de nuestra pequeña vida humana? a ver a ver Fohat tiene que ver con la generación del cosmos y con la vamos a decir la desaparición del mismo como es arriba es abajo también tiene que ver con nuestro proceso sí cuando está Fohat recuerda que nosotros tenemos un proceso de desarrollo mantenimiento y de creciendo ¿no? juventud adultez y vejez un ciclo por supuesto Fohat actúa con Prana en la primera parte intensamente después se modula se modera y nos mantiene y finalmente empieza a retirarse el Prana empieza la vitalidad nos empieza a abandonar porque la verdad la muerte viene cuando se nos acaba la vitalidad ¿sí? esa vitalidad que activaba que mantenía a los principios internos adheridos al traje de materia se retira y entonces esos principios se retiran por eso tiene que ver con todo Fohat tiene una función funciones muy importantes y muy vastas bueno espero que yo sí le haya contestado a Ricardo ya no hay más preguntas vamos a terminar y voy a hacer la invocación de cierre ¿sí? les pido unos momentos a todos antes de cerrar oh vida oculta que vibras en cada ato oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás así sea y gracias a todos vamos a ver